¡Hola amiguitos de Ocancita! Yo soy Vale. Y yo soy Andrés. Todos mis reportivos de la sección educativa están de regreso a la FAO. ¿Recuerdan nuestros videos de regreso a clases? Pues ahora vamos a hacer una receta con temática diferente. La temática de hoy es huertos caseros. Pero para que nos cuente un poco más, vamos a invitar a Ché Jorge Alvarado. ¡Hola amigos de Prensita! Gracias por estar aquí en la cocina de la FAO. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Y un saludo a todos los que nos están viendo por los canales oficiales de Prensita. ¿Cómo han estado? ¡Bien! ¿Ya comieron? ¡Sí! 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 De verdad, qué lástima, porque hoy vamos a hacer unas recetas muy ricas con una típica verdura. ¿Tienes más hambre, José? ¡Vaya! ¿Y tú tienes hambre, Andrés? ¡Sí! ¡Excelente! Bueno, quiero decirle que vamos a utilizar estas verduras, que es una berenjena. ¿Algo de berenjena? No, no, no he comido berenjena. Quiero decirle que la berenjena es una fruta, ¿verdad? Que viene de Asia. Y en este caso nosotros aquí la producimos en El Salvador. Y es muy rica, ya sea en escabeches, en ensaladas, asadas, platinadas, en pizza. Y se puede comer de forma bien versátil. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Muy bien. Vamos a cocinar, en primer lugar, una pasta. Aquí la tengo ya lista. Sigue la cámara. Y aquí, con Andrés, que la está cuidando. Aquí tenemos una pasta que se llama Tormillitos. ¿Te gusta la pasta de ustedes? Sí, sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entonces, a esta pasta la vamos a cocinar con nuestra berenjena. Le vamos a poner berenjena y le vamos a poner salsita de tomate. ¿Verdad? ¿Está fácil? Sí. ¿Creen que pueda hacerlo? Sí. Muy bien. Saben, amiguitos de Prensita, que las verduras que vamos a usar este día han sido cosechadas en los huertos de la Pava. ¿Y qué es un huerto? Bueno, un huerto, Andrés, es un lugar donde nosotros cultivamos, sembramos y también podemos cosechar diferentes frutas, verduras, vegetales, hortalizas. Por ejemplo, los rábanos. ¿Han comido rábanos? No. ¿Y pepino? Sí. Sí, vale. Pepino. Entonces, los pepinos vienen y son cultivados en diferentes cuerpos y de ahí se sacan, ¿verdad? Para después el consumo de las personas. ¿Qué hace la Pava? La Pava, entonces, ayuda a los productores a darles capacitaciones para que puedan ellos producir mejor. ¿Y eso en qué se traduce, Andrés y Valeria? En que nosotros podamos tener acceso a los alimentos y tengamos suficientes para comer todos los días y que podamos preparar estas recetas en cualquier momento. ¿No? En la cocina. Pero sobre todo, quiero decirte que la importancia de estas recetas es que se pueden elaborar de una forma fácil, ¿verdad? Y sobre todo, saludable para que tú las puedas consumir. Y la idea es motivar a nuestros amigos de Prensita a que puedan realizar y construir sus propios huertos en sus casas, porque así ya no van al mercado y lo tienen ahí en su casita y pueden cosechar automáticamente su comida. ¿Qué les parece esa idea? ¿Van a hacer sus huertos? Sí. ¿Seguro, Andrés? Sí. ¿Y qué frutas y verduras pusieras en tu huerto? Tomate. ¡Excelente! Pepino. Pepino. ¿Qué más? Zanahoria. Zanahoria. Berenjena, ¿verdad? Y pimientitos, ¿verdad? Que lo pueden tener en su cuerpo. Ahora sí, empezamos con la receta. ¿Qué necesitamos? Los ingredientes que usaremos en esta receta serán 250 gramos de pasta, vamos a utilizar alrededor de dos berenjenas cortadas en cuadros y la vamos a saltear y alrededor de cuatro tomates para poder realizar la salsa, sal y pimienta. Valeria y Andrés, para realizar nuestra pasta de berenjena, hemos comprado una pasta en el supermercado desde el tornillito y la hemos puesto con agua con sal a hidratar durante 10 minutos y ya la tenemos lista para hacerlo más fácil y más rápido. Siempre a nuestros amigos te necesitan recomendarles que cuando haya fuego o cuando estén con cuchillos lo haga siempre un adulto, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos la pasta que ya está lista, aquí está. Caliente, caliente. Y aquí nuestros amiguitos estuvieron cortando aquí la berenjena, aquí la tenemos ya cortada y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la cocina y la vamos a saltear. Le vamos a poner un poquito de sal, le vamos a poner un poquito de pimienta y luego lo vamos a integrar, ¿de acuerdo? Como ya tenemos la pasta preparada y estamos cocinando nuestras ricas perejenas, lo que vamos a hacer es que las vamos a integrar en este bowl que tiene Andrés. ¿Estamos? Vaya, por favor, vale, ahí comienza a echarle acá la pasta a Andrés. Eso, muy bien, agarra el bowl Andrés para que no se muevan. Por favor, yo sé que tienes una mirada de hambre pasando los hormiguitos ahí. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a integrar nuestra salsita que tenemos acá, ¿verdad? La vamos a integrar y por favor, ahí Valeria, comienza a hacer movimiento de integración. Eso, muy bien Valeria, excelente. Ahí lo que estamos haciendo es juntando los sabores del tomatito y la pasta. Y nos hace falta nuestra berenjena, que la tenemos acá. Nos hace falta la berenjena de quira. La vamos a integrar, ¿verdad? La pueden ver con tus amiguitos de fredecita. Lo hemos cortado en cubitos pequeños y lo hemos salteado con tantito de aceite, un poquito de sal y pimienta. ¿Estamos? Pero quédense la coman, ¿verdad? Y vamos a integrar nuevamente. Por favor. Listo. Lo muero. Por favor. Eso. Qué rico rico. Sí. ¿Verdad que sí? Me encantan estos chefs que tengo acá este día. Los chefs de la Pau. A mí me encanta. Eso. En este momento le vamos a poner un poquito de queso. ¿Les gusta el queso a ustedes? Sí. Excelente. Mira qué rico. Tenemos tomate y berenjena cultivados en huertos por nuestros agricultores. Tenemos quesito, tenemos pasta. ¿Qué más quieren? Mira, por favor, ayúdame ahí a mezclar. Gracias, dale. Yo solo veo que Andrés no tiene comida. ¿Verdad? Vamos a ver acá otro poquito más y ya. Muy bien. Y me imagino que quieren comer ustedes, ¿o no? Ten tu plato, Andrésito. Muy bien. Ten tu plato, Andrés. ¡Qué ilusión! Excelente. Y vamos a servir esta pasta para ustedes dos. ¿Verdad? Vamos a poner una porción generosa, porque hay que ser generoso para acá. A ver, es un plato. Si quiere, a ver un rato. ¿Verdad? Y... ¿Qué es? Muy bien. ¿Y ahora? A comer se ha dicho, chicos. Está bueno. Mmm, 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 me encanta. Mmm, 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 muy bueno. ¿Qué les ha parecido este plato de los huertos? 100 de 100. 100 de 100. Excelente. Me encanta que les guste, porque son ideas que pueden hacer en su casa, junto a su familia, y sobre todo, aprovechando frutas y verduras de El Salvador producidas en nuestro país. Les invito siempre a probar las perejenas y que las pongan en su mesa diaria. ¿Te parece? ¿No me van a dejar un poquito? No. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Boncita. Adiós. Adiós. ¿Y cómo más frutas y verduras? No había probado nada comparado con esta pasta. No, 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 no.